Música Que pasa pollo, soy Kira y estamos aquí de vuelta con Ion Hoy estamos con Angroth que vamos a probar mi nueva configuración de estigma Basada en la guía máxima de estigma, perdón, en la guía máxima de clase Que tenemos en el canal, muy bien atravesarme, soy un fantasma, no pasa nada En fin, como veis, he cambiado un poquito la cosita Tengo esto y os voy a enseñar los estigmas que tengo, ¿vale? Recordad, son los mismos estigmas que hay en... Bueno, que os digo que os pongáis en la guía máxima de clase No tan puesto en orden, tal cual os digo en la guía Porque lo he puesto según he estado viendo Pero son los mismos Tengo el Absorbing Fauri Mi ingreso como siempre es patatero Por favor, respetadlo Es así Sí, sí, sí Igual, yo voy a leer tal cual Severed Waking Blow Piercing Rapture O Rapture, como se diga Lockdown Quilting Cap Second Wind Running Blow Berserking es la única estigma avanzada que tengo equipada Lo cual es un ahorro muy grande Muy grande de .avi Exhausting Wave Que son dos skills a la vez Exhausting Wave y Reviver Wave Anchor Snake Slugger Y un Wave in the Emotion Bueno, como muy poquitos sabráis Este sitio Sí El log para el tipo avanzado También podemos ponernos estigmas normales No es necesario que sigamos siempre el patrón de estigmas que nos pone aquí ¿Veis? Son las únicas estigmas que yo tengo equipadas Que salen en la rama Hay muchas estigmas que nos salen aquí en la rama Y que es muy bueno equiparnos Y bueno, como vais Aquí tengo otro estigma Mirad Lo bueno es que para mejorarlo Me ve a Katakina Es más fácil pilar Kina que .avi Y el único que tengo como Para .avi es el Que se me ha olvidado, por cierto El Berserking Que ellos se mejoran Así que Tengo el mismo 89.000.avi Que no sé en qué gastarlo Y me he ganado 22.000 Es que es una máquina Bueno, pues Vamos a Tengo variedad Quiero probar el estigma La configuración del estigma La tengo enfocada Tanto para PvE Como para PvP Es así Me gustaría irme a probarlo A Steve Rose O a O a Rosa de Acero Ya que es el mejor sitio que hay Para probar esta cosa Ya que Pues eso Es un Es por lo que es Es lo que es Un para Matar a bichos Aquí tengo algo No sé dónde es Puedo cambiar esto A ver A ver si puedo cambiar esto No me lo acepta Lo old No sé No Aquí no me aceptan Lo old Desde aquí me luego Vaya El balicador Hijo mío Vale La cueva de Ancing Coin La tengo escogida Por los Vale Pues mira Voy a irme a eso A Voy a irme a Steve Rose Vale Esta cueva Esta cueva Donde la he cogido La cueva Ah vale Que está aquí Que cabeza tengo yo Recordad Cogemos siempre Toda la cueva azul Que veáis O van a abrir Nueva Nueva cueva O van a dar Nueva cosa Como aquí Que hay una cueva Que te da un anillo Y es muy bueno Y es simplemente Hablando con dos Tres de aquí Yo lo recomiendo Siempre hacer Toda la cueva posible Veis Otra cueva hecha Me va a abrir Nueva cueva Por otra zona Que es lo que a mi me interesa Voy a ir Voy a ir a hacer Steve Rose Lo voy a hacer rápido Es si Lo voy a grabar Pero lo voy a pegar Un cortecito O lo voy a hacer rápido Yo que sé Pero me gustaría Hacer Steve Rose Y luego iba a hacer cueva Vamos Quiero demostrar un poquito El tema de como va Ahora mismo Como va el Mi Angroth Mi Gladiator O mi Gladiator O el spam Eso Después de haberle cambiado El artigma Yo Segundo probando Va a ir bien Ya que el artigma Está enfocado El artigma Está enfocado A que no te bajen Nunca la vida Está enfocado A que aguante A que ha hecho bebida Y a que ha pegado Te voy a pensar Para que queremos Un skill Que tarda Nuestros segundos No recargarse Y que encima falla Que pasa con el Severe Severe Precision K Precision K Y todo eso Es una tontería Es un desgaste De punto Avis Y Te pone a pensar En frío Y la verdad Que no me hace la pena Por eso Por eso Me la he quitado Le he hecho caso Al vídeo Que subí Para demostrar Que bueno Que es mejor Que ponerlo en prueba Que el propio maestro Como Como se va a decir Bueno Bueno Voy a ir a este Rose Que está aquí al ladito De la entrada Al cargo Creo que era El más El más cortito Y aquí tengo una Para coger Y otra Por hacer Por cierto ¿Y por qué voy? Esta no me la he hecho ¿Por qué voy a Severe Por el drop El drop El amado Y precedo drop Para mejorar Mi equipo Por cierto Antes me ha caído Este Y la bar Spolear Y puede que la fusión De que las no reconocen Bueno Puede Puede no Es que voy ahí ahora A fusionarla Así Que ahora vengo Que voy a Pandemonium A dar una fusión A esto Recordad Que si no sabéis Fusionar Equipamiento Tadéis la guía De cómo se fusiona Equipo En la guía rápida De Ion ¿Vale? Recuerda que vale Tanto para Helio Como para Modian Nos vemos ahora Que voy a fusionar El arma Deseame suerte Y bueno Ya que estamos aquí Le prometí a un usuario Bueno Lo he comentado mucho Y mucho me habéis preguntado ¿Dónde se compra El daje que tengo? El daje que tengo Es una skin Que se compra por Kina En Pandemonium Es una skin Normalita Esa No es una skin Que se compra por Ncoin Ni que se pille por drop Ni nada Es una skin Que se compra En el En la zona comercial De Pandemonium Y es Mira el mapa Aquí arriba Se llama Manajar Boutique Y es tan fácil Como por ejemplo Esta es la zona Pandemonium ¿Vale? Esta es la plaza Aquí está el templo Aquí es donde está El Trader Broker Pues esta es La plaza De Teatro de la Vida Esta es siempre Como dice por aquí Aquí tenemos El Coliseum ¿Vale? Seguimos recto Aquí Iremos a una plaza Con Una fuente Y aquí está La 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 Boutique Ahí vende Distinto traje Es decir Aparte de este Hay otro más Comprar Que va a Gute Rondan El precio ronda Entre un millón Y unos tres millones No sé Depende Varía poquito El caso Es que ahí Podéis comprarlo ¿Vale? Es fácil Y Otra familia No hay Igual ocurre con los halios Luego en otro La plaza con un halio Os explicaré Donde se compra La cosa Y para fusionar Ya sabéis que es aquí Y tal cual Así que yo voy al lío Bueno pues yo ya la he fusionado Fusionado No he fusionado He perdido la otra skin Que está muy guapa Pero bueno Lo que me importa El daño que tengo Si también he perdido Un He perdido Lo que es Una barra de matones Pero me da igual Ya que el daño Y todo es Super Super Vamos Hago 200 más de daño Y me interesa bastante Hacer mucho Mucho daño Ya que esta arma Es de paso Esta arma es de paso Ya que pronto Pillaré otra próximamente ¿Cuánto he quitado ahora? Pues Uff Bastante Bastante maquillante Quito Bastante maquillante Pero bueno Vámonos a Steel Row Así que nos vemos Pues la entrada De Steel Row Bueno pues ya tiene entrada Ya me he creado Me he adaptado Un no macro Para hacer spam Del canal en español Y en inglés Si jugáis en América Os lo agradecería bastante Que lo usara Y en donde hay Mucho Mucho Pues yoarlo Por aquí Mucho Mucho Helio Mucho modian Que lo pongáis En inglés es fácil Poner mensaje Que yo tengo puestos Necesito ayuda en Ion Entra en Youtube Al canal de Killers Amogames Tienes guías de todo Qued, esquina, equipación Encima, todo Y luego vais a traductor de Google Y lo traducido Pone La verdad es que ayudáis bastante Con eso Y con que Ya ves tú que fácil Dale Una vez Cada vez Que se veis de ahora Cuando veis Gente Mira Uy Y eso es una quest Ah que hay de esto Y yo Y yo tuve que reponer Para hacer la cuesta Buah Pues sería fácil Bueno Voy a ir a Estirro y cargo ¿Vale? Eh No me voy a entrar nada más Voy a matar esto ya Ya que estoy Lo voy a matar Ay Voy a ir a Estirro y cargo A darle caña A Artema Y lo voy a poner El vídeo súper rápido Con musicote Como a vosotros os gusta El musicote que yo pongo Voy a poner el vídeo rápido Con musicote Vamos Una media hora Os lo voy a resumir Si puede ser posible En 5 minutos o menos A ver A ver que te lo va esto Así que vamos Para adentro A Estir Rose Dale caña Que esto 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 va a molar Esto va a molar Bueno Antes de nada Os voy a presentar Las que tengo nuevas ¿Vale? Antes de nada A ver Veamos Que lo mata Este Mira No mirad Este es El piercing Rapture Rupture Pues mira este Toma 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 Ese es El El Esos y un Wave Vamos Vamos con otro Vamos con otro Bueno aquí tengo el Barzaki El Loader Y un Vamos Toma 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 Ya se queda Es fácil Y para toda la familia Y ya lo digo Y ahora como tengo aquí a Adi Vamos Le veo Y da gusto Más de lo que da gusto Y te echo una máquina Y ahora es pollo Si verá que nos vamos a ir para adelante Y como no A poner caña ¡Empezamos! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver... ¿Qué? 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 ¿Qué fallo más tonto que he tenido? ¿Qué fallo más tonto? ¿Qué? 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 Sí. ¿Qué? Me iba a pegar el típico... Nada, que he chocado de la vaca. No sabéis que son más durillos. Pero bueno, ahí veis que por lo menos me estoy haciendo todo el cual a la vez. Uy, sí, con la moto. Ah, ya me la he hecho. Qué fácil. ¿Qué tengo que matar? A ver. Tengo que matar a Thrawn, Swarm, Sagi-Daru y Sagi-Daru. Ya, ya, ya. ¿Cómo, no? Tengo más, a Thrawn, Tengo más. ¿Quién es, Dios? Tengo más la típica de Thrawn. Tengo más la típica de Thrawn. Tengo más la típica de Thrawn. ¿Qué haces? ¡Acagua me ponga! ¡Que te dejo la espada! ¡Que te dejo mi asha! ¡Que te dejo mi asha! ¡Aupa mi asha! ¡Toma! 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 ¡No! Ya se ha copiado de una cuanta pasota de maná, eh Mira, ve, 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 aquí hay un, aquí hay un alió ya ¿Dónde está? ¡Uf! 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 ¡Cuánta puta está haciendo! Son dos Son dos y yo solo no puedo con dos Se ha empanecida ¡Te Brook! ¡Uf! 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 xD! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Vamos a mierda! ¡Come on! ¡Abajo! Es que yo tengo una para-para-bebé, si no iría. ¿Se han ido? No sé si se han ido. ¡Qué caca! Es que era andado, se ha puesto en hide. Aquí tengo otra vez. ¡Ah! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Que me matan! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, cabrón masaquillo! ¡Que hijo de puta masaquillo! ¡Que cabrón masaquillo! ¡Que cabrón masaquillo! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si lo matan ¡Venga, hombre! ¡Es imposible que viva ya! ¡Es imposible! ¿Habrá muerto, no? ¡Vamos! ¡Digo yo que habrá muerto! Me cago en la hostia, de verdad, eh! Eso ya, eso ya era mucho Va, me falta practicar, me falta practicar el PvP Una gladi Aparte que un, que un dete, un... Lo diré, que un asesino con muy buen ping, pues una máquina de matar Y en cuanto varía el ping entre él y yo, pues ya me irá tratando... ¿Ya me estás haciendo un ataque que yo no veo? Hablamos mucho tuve, eh ¡Que cabrón! ¡Que cabrón! ¡Que cabrón! ¡Que cabrón! ¡Que cabrón! ¡Que cabrón! ¡Que cabrón, hombre! ¡Que cabrón! ¡Que cabrón! También yo no estoy acostumbrado a usar... Alguna equipa Fue-P Me tengo que acostumbrar... Como usar el... 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 Haber usado este... Para... O-E-T Cosica sin Bueno, son cosas que con la práctica se van aprendiendo Así que si os pasa a vosotros No tengáis miedo, no os preocupéis No perdáis la moral En vuestro personaje y en nada Que hay donde es así A mí me encontré ya uno Que su vida es el juego Y no es otra cosa que jugar, ni pilla novia, ni come, ni bebe Ni caga Al igual que pilláis a otro como yo, que juega porque le gusta Y disfruta jugando Y cosas así Y la verdad que he visto casos He visto casos desde que Con un poraión que le sale Y comen y Yo creo que el tío Tenía un macetero con el pie metido Y hacía como la planta Tenía metido el pie En el macetero y hacía como la planta Se regaba Y de ahí yo tenía sus nutrientes Vamos, como si fuera una patata ¿Es que están por aquí? ¿Es que están aquí aún? ¿Es que están por aquí? Yo si no tengo la vida Y allí yo ‫ No ha podío No ha podío ahora yo Lo mejor es que no han puido con ellos Positamos un montón Mira, mira, mira Me sigue, me sigue Pero por lo menos que me acabo de atacar Oh, Dios mío, qué pesado Qué pesado Ay, ha muerto, cabrón Espera ahora, hombre Espera ahora Espera ahora Espera ahora Lo vamos a dejar aquí por hoy, ¿vale? Ya habéis visto muchas cosas Ya habéis visto que aquí hay PvP siempre Que es todo intenso Y hay que tener aquí siempre cuidadín con los Helios Si eran Mudian o con las Mudian si eran Helios Así que ya sabéis, lo voy a dejar aquí para seguir con la cual y eso Sin más, pues nos vemos en el próximo video Espera que os haya gustado O haya servido de algo Como siempre Y sin más, pues Hasta la próxima Leifavoritos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!